El cuy chactado es un plato típico de la sierra peruana, muy pedido por los turistas por la particularidad con que se prepara este mamífero, también conocido como conejillo de indias. Provincias como Arequipa y Acucho y Huancabelica manifiestan que el plato nació en esas tierras, aunque es común encontrarlo en toda la zona andina del Perú, donde sus habitantes originarios lo consumían hace 5.000 años. En la actualidad, los cuyes que se preparan en los restaurantes vienen procesados y sellados en plástico al vacío, aunque aún existen algunos lugares fuera de Lima, donde el comensal puede escoger al cuy que se quiere comer y es sacrificado en minutos por el cocinero. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado en Perú, Notimex.